Y me preguntás que si te amo ¿Qué? ¿Qué es tan rural? ¿Qué? Si no puedo verme en tus ojos ¿Qué? Esa alegría ¿Qué? Sin tu risa Cantando por la vida Y me preguntas Que si te amo Si solo respirar Me es titánico Sin tu aliento Junto Al mío Si puedo decirte Sí Que sin ti No pienso Estoy Inconsciente ¿Puedo decir? La oscuridad La oscuridad La oscuridad Es un infranqueable océano Un océano Si no siento tu mano asira Tomada tibiamente de la mía Y desciende la pausa Los impulsos Los impulsos emotivos De mis fibras Y las manos Por Dios serás Estrechando 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 Los huecos Nadie Que estuvo Y dejó De estar Entre ellas Entre ellas Puedo decirte Que todo pesar Que todo serio es borrado Y renasco Y renasco 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 Al hacerme Tuyo Y al hacerte Mía Puedo decirte Puedo decirte Que tengo todo Y no tengo nada No hay No hay Pero No hay Que fibras No hay Besitir A Desde